estos días hemos arrancado así de esa manera de esta manera preparándonos por las mañanitas para seguir dando haciendo lo que nos apasiona lo que tú te encanta que lo que hay bro del espectacular para donde tú vas hoy para la gente de ag group es el grupo tuyo así se llama el que va a hacer y tú le diste gracias a dios desde que me levanté a las 5 de la mañana para bailar preparándonos preparándonos ya para irnos rapidito que es lo que hay mi gente buenos días le diste gracias a dios en el día de hoy no dale 123 está a tiempo mete mano nosotros preparando no era cliente fiel todos los días dos cafecitos el mejor café para bailar para regalar el café este ya no pagó está frito para la próxima bueno vamos a ver aquí seguimos les voy a enseñar la preparación que no estás como serio tienes toda la razón y se me olvidó aquí tenemos pero ya esto está lleno y aquí hay gente como loco aquí tenemos diste instó diste instó saca la bailar aquí tenemos un guineo tenemos los pasteles tenemos los amarillos tenemos la batata tenemos la yuca tenemos la bolsilla que en chulica empicia tenemos la longaniza la bolsilla sin sangre que hace un paro el arrocito con salchicha no sé qué viene aquí aquí tenemos una albondiguitas albondiguitas hechas aquí esto no pero lo compraron en el supermercado esto es hecho en casa sacala a bailar espectáculo aquí tenemos el arrocito con gandules tenemos el arrocito blanco con tocino aquí tenemos miren el personaje principal tú no fuiste eso y el agua de dieta y el agua de dieta papi es en lo que hay papi te quitaron y este revolú o sea no me han dejado ni terminar pasión de gavilanes tú tienes energía para seguir trabajando tenemos que trabajar tenemos que trabajar y a ti no te doy a la espalda me voy chévere te veo nos vemos el 7 de enero y el pavito aquí está el pavito asado miren esto miren qué cosa más rica y el pollito el machete vamos a preguntarle a maría excel qué es lo que hay en la cocina porque es que aquí faltan cosas yo sé que en la cocina hoy la gente se estaba preparando para irse también para el catering del hospital san cristóbal así que estamos allí ya son seis y media debemos estar allí para que blanquita parece como un bosquito cuando tú vas aquí te dedicas en las navidades si tú eres la caballa en esa la mostra la gente la pide a blanquita básicamente qué es lo que hacen llegando allí y esto lo vamos a mirar no contamos seguimos debidamente uniformados cuando llegan allí ellos se cambian se ponen su chef coaching y hacen monta un show espectacular así que si tiene la foto o algo ha sido vídeo lo ponemos los stories hoy nos inventamos algo porque ustedes vean qué es lo que hay ok estamos casi lleno oye más que lleno ya tuviste que tuvemos que cambiarla aquí está mera no aprenden las luces de coge sin mascarilla esa es la pregunta que iba a hacer y las albóndigas costillas y albóndigas maría maría está preparando país también maría hoy va a ser un asopado en el catering en el mismo catering asopado en vivo en vivo ya que de pollito y tú cuando te vamos a mandar con catering cuando te vamos a mandar para un catering tú quieres quieres quiero que esto está contento estamos contentos le diste gracias a dios y muy importante eso es que lo importante queremos mucho y que también es importante para nosotros tú lo sabes indefensable bueno eso es lo que hay mi gente le voy a desear una feliz navidad este fin de semana es el del medio de la navidad que la gente está como que enfórica para seguir disfrutando de sus fiestas con calma no beban mucho y si bebes pasa la llave disfruta o sea que te quiero decir dártelo pero disfrutando no llegue a la exageración que la pasen mal ok pasa la que tía pasa la súper bien este fin de semana propóntelo nosotros vamos a estar aquí para ti así que tú arrancas para aquí y te hartas de lechón y si el hombre de los ojos el hombre de los ojos que bonito hay que lindo